Porque el Señor no se deja ir por las lágrimas suyas. El Señor no se deja ir por los sufrimientos suyos. El Señor dice, yo estoy observando mi palabra para cumplirla. Esto no es religión, hermano. Esto no es religión. Esto es el Evangelio. Si nosotros tenemos necesidad de dinero, ¿Qué vamos a hacer? Padre, yo necesito dinero para pagar esto. A mí se me fundió la oficina, tenía un psicólogo ahí dentro. Y yo me tengo que buscar un hombre, le dije, ¿verdad? Reclamé. No tenía chavo. Cuando llegó el día de pagar, ya el Señor me había dado el dinero, me lo había mandado. Aquí tiene. Porque yo no pido y me pongo a llorar. ¿Y ahora con qué voy a pagar? No. Yo busco un verso. Mi Dios pues suplirá para todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Así es que yo digo, Padre, aquí yo estoy en el nombre de Jesús. Tú conoces que necesito tapar ese hueco. Porque aquí estoy escribiendo, pues, en tu palabra. Y no tengo dinero. Pero tú dijiste que tú supieras para todas mis necesidades, en gloria, en Cristo Jesús. Gracias, te doy, Padre, porque yo sé que cuando tenga que pagarle este hombre, va a estar el dinero. Y no me falla. El otro día fui con una uñita que se quiso levantar y se me arrancó y fui al Codiatra. Yo no pago nada. Ahí me pagan todo. Yo voy a ir. A los viajes, a los viajes, ¿verdad? Tienes que pagar el médico. Entonces, me pongo a mirar y a llenar el papel. Y allí habían como 50 enfermedades registradas. Y uno tiene que poner una marca ahí, si sí o si no. Y yo llenando el memorial a la mesa, ¿por qué? No tenía nada de lo que decía allí. No había nada. No había nada. Yo no tengo nada. Entonces, cuando me mira el Codiatra, me mira a la uñita y me dice, no, tú no tienes nada. Después que te golpeaste, te sacanjo, no hay nada. Hermano, yo no tengo nada. ¿Por qué no tengo nada? Porque la palabra dice que por la llaga de Cristo yo fui curada. Y cuando me estoy sintiendo un poquito, que ando por ahí, bella torcida, voy y me meto al baño y abro la ducha y le digo, demonios, me metabas en el nombre de Jesucristo, te vas por ese hueco, porque el Cristo está. Por la llaga de Cristo yo fui curada. Amén. 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 Y salgo de allí no me dejo. Este es el poder del nombre, hermano. Es el poder del nombre y no es por mí nada normal, es por todo porque Dios me tiene un favorito. A mí me ha dado, y al hermano Moisés nos ha dado el trabajito de servir. Gloria, Dios, qué bueno, ¿verdad? Amén. Esto es maravilloso. Bueno, pero vamos a ello. Seguimos por aquí, a ver por dónde vamos. Yo no uso mucho el libro, yo quiero que usted lo estudie, porque aquí está todo clarito para que usted lo estudie. Entonces, vamos a hecho, ahí ya dice, ¿verdad? Vamos al capítulo ocho de los hechos, que es importante, bien importante. Hablando de Felipe, el pobre Felipe había sido uno de los que se envía a la mesa, eran uno de los vivientes, capítulo ocho del libro de los hechos. Entonces, dice que estaban todos atendiendo, estaba Felipe dando una campaña allí, dice el verso cinco. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esto es interesante, fíjense. Samaria era de los samaritanos. Jesús había ido unos tres años, tres o tres años antes, y le había hablado a las samaritanas. Las samaritanas, ellos eran gentiles. Ellos creían que eran primos de los judíos. Pero los samaritanos, pues, este que trajo el rey de Babilonia, cuando se llevó a la 10 tribu, al rey de Asiria, trajo gente de todos los países y los puso allí en Samaria. Y esos eran los samaritanos. Ellos adoraban a cabros, al pejo, al gato, y adoraban también a Jehová. Eso dice la palabra. Entonces, Felipe desciende, aquella mujer se fue y habló, le predicó a todos aquellos samaritanos. Primero de todo, el señor le dice, dame agua. Y la mujer le dice, tú siendo judío, me pides a mí que yo te dé agua, si tú sabes que los judíos y nosotros no nos llevamos. Él le dice, si tú supieras quién es el que te pide, tú le darías y él te daría a ti algo a que salta para vida eterna. Dice, pero si no tienes por dónde sacarla, aquí no tienes ni un cubo ni nada por dónde sacarla. Y entonces ella le dice, él le dice, ve, llama a tu marido y tráselo acá. Y ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, cinco maridos, ¿qué le pasa a este micrófono? Cinco maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. Quiere decir que el tuyo es casado, tiene una mujer por allá. Y ella dice, o yo dejó el cándalo, se fue y dice, allá le dice a los samaritanos, vengan y vean un hombre que me dijo todas las cosas que yo he hecho. Y Jesús estuvo con ellos tres días hablándole y sembrando, ¿verdad? Ahora pasan tres años y Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Ahora Felipe va a cosechar lo que Jesús había sembrado tres años atrás. Y la gente de un año le escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y pocos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, ¿qué es lo que estaba usando? Felipe estaba usando el nombre de Jesucristo de Nazaret para en aquella campaña evangelística. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algo grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el poder de Dios. Fíjense ustedes que ahí había un brujo, había un espiritista entre la gente de Samaria y ese espiritista lo tenían como alguien bien grande. Porque en los sitios donde no había llegado el evangelio, como en el campo donde yo nací, que era allá por la cínzola de los montes, donde las cabras comen con la emergencia puesta. Allí había una señora que le decía la tía Chepa. Y la tía Chepa era la bruja de él y todo el mundo la tenía como un dios. Entonces, todo el mundo iba donde Chepa. Entonces, este viejo es el Chepa de ese lugar. Todo el mundo lo tenían como grande y entonces decían, ese es el gran poder de Dios. Tenían al grupo allá por las nubes. Y les quedan atentos porque sus artes mágicas, con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Yo quiero decirles a ustedes que dentro de la iglesia, no de esta, de la iglesia en general, se han vendido a los simones hermanos. Y hacen muchas señales, como Benilín, que le tira así un gabán a la gente que hay todo el mundo, patas arriba allá. Yo no sé qué será esto, porque yo digo que eso es hipnosis en masa. Porque ninguna parte de la Biblia dice que le tire la jopa a la gente y se van a caer las patas activas. Lo que sí dice es que Pablo, los delantales de Pablo sudados, se los llevaban a los enfermos y se los ponían a él. Y el día había virtud en ese delantales. Pero esos shows que hacen esta gente, hay que tener mucho cuidado. Porque puede ser hipnosis, puede ser, el Señor no está dando shows. Obviamente eso. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, algo que no se predica allá. ¿Me pusieron atención? Anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo hay que predicarlo, porque esa es nuestra arma de ofensa y defensa. ¿Con qué te vas a defender tú de un demonio que te encuentres en el medio del camino? Si no tienes arma. El arma tuya es el nombre poderoso de Jesucristo de la pared. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tomaránse a clientes. En mi nombre si beben cosas mortíferas, no les hace daño. En mi nombre sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Esa es nuestra arma de ofensa y defensa. ¿Ok? Al enemigo no le conviene que uno conozca esto. No conviene. Por eso, le hace ese estudio completo, le hace. Porque le va a ayudar mucho en su vida. Entonces, cuando creyeron a Felipe y anunciaba el evangelio del reino de Dios, que el nombre de Jesucristo se ha bautizado en un hombre jesmero. También creyó Simón mismo. Y habiendo se bautizado. Usted sabe que hay demonios que entran a la agua. Demonio seco y sale demonio mojado. Porque el bautismo no hace nada. No lo voy a creer. Es que todo lo que está bautismo, el bautismo sale salto de aquí. Entra un demonio seco y sale un tío mojado. Entonces, él se bautizó sin un hermano. Y estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes dinarios que se hacían. Y estaba atónito. Y decía, ¿qué truco es este? ¿Qué truco? Y toca aprender el truquito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Juan y a Pedro, los dos apóstoles. Mandaron allá. Y aquí viene tu pregunta que me hiciste ahorita. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Acuérdese usted automáticamente porque se convirtió al Señor, no recibió el Espíritu Santo. Cuando usted se bautizó en el agua, usted no recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, usted estaba en el agua, pero usted no estaba lleno del agua. Ahora viene una segunda experiencia. El Espíritu Santo es que medirlo. Hay que anhelarlo. Y eso se da por imposición de manos de los ministros. Aleluya. ¿Usted sabía eso? Algunas personas cuando le ponen las manos a los ministros, hablan el lenguaje. Otros hasta se caen en el suelo. Pero la señal de que los recibió, es que de ese día en adelante, su vida va a cambiar. El Espíritu Santo va a tomar dominio. Y va a darle tu conciencia. Y vas a hacer una cosa mala y te va a decir, con el muerto. Mira, ten cuidado. Porque te está cuidando. No será. Él no será. No cuida. No será. Te va separando de lo que. Él separa. La gente que te puede influenciar a ti para llevarte al pecado, te la quita del lado. A veces te separa de todas las familias. Si no son convertidos. Y después te lo van trayendo un poquito a poco. Eso me pasó a mí. Esa fue mi experiencia. Entonces. Entonces dice el verso 16. Y fíjate bien. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de él. Pero el Espíritu Santo no había descendido. Porque tú te convertiste. Todavía no estás. Porque te bautizaste en el agua. Todavía no estás. Tienes que recibir el Espíritu Santo. Todavía no estás.